¡Chicos! ¡Bienvenidos al final de la Liga Pokémon de Pokémon Escarlata! Vamos a enfrentarnos a la campeona, o a la supercampeona, o yo no sé a quién vamos a enfrentarnos. Hemos vencido a los cuatro miembros del automando, a Cayena, Pola, Laureano y Esperio. Y ahora vamos... Pues no sé a por quién vamos. En el mapa parece a Mencía, así que supongo que a Mencía. ¿Con quién vamos a abrir contra Mencía? Anihilay, por ejemplo. Colmilaro. No sé por qué me suena que esta tiene un Paumot de primeras. No sé por qué me da a mí que va a abrirme con un Paumot. ¿Quieres afrontar la prueba al final del examen de campeonato? Sí. ¿Se viene, chicos? Yo creo que se viene... Nueve. Es Agita. ¿Por qué aparecía Mencía? Bienvenido, José Ángel. Es un placer reencontrarme contigo aquí, en la cumbre de la Liga Pokémon. La prueba al final consiste en un combate contra mí, la supercampeona. Para aprobar eso lo has de vencerme. Aunque antes de que comencemos debo presentarte mis disculpas. Desde que soy la presidenta de la Liga Pokémon tengo un defecto terrible. Y es que soy incapaz de hacer cualquier tipo de concesión en los combates. Y quizá debido a este defecto mío, últimamente no hemos tenido ningún aprobado. Pero al igual que la campeona Mencía y hizo en su momento, ¿es posible que tú seas capaz de desafiar la lógica? ¿Estás preparado? Voy a comprobar tu talento de primera mano. Vamos a enfrentarnos a Sagita, a la supercampeona. No sé por qué aparecía Mencía ahí. La supercampeona, Sagita te desafía y saca Espatra para iniciar. Psíquico, psíquico. Vale, qué bien. Y yo con Colmi Largo. Joder, lo bien que habría venido... Bueno, tampoco te quería que le he ido aquí. Me congratularía sobre manera que fueses capaz de vencerme y de coronarte como campeón. Vale, ahí el cambio es clarísimo. King of Meat, que es siniestra. Vamos, es clarísimo. Y es clarísimo que me vas a hacer algo sin... No vas a predecir un cambio mío. No me vas a venir aquí a joder a predecir un cambio, eh. No, no me voy a predecir un cambio. Me voy a meter un reflejo. Te puedo romper el reflejo con Demolición. Pero no voy a hacerlo. Voy a tener la carta con Genufendiente. Brillo Mágico, si no hay otra. Bueno, aguantamos muy bien, eh. Muy bien, King of Meat. ¡Ah! Ha aguantado por el reflejo, eh. Tienes madera de estrategia. Como era de esperar. Mantén la concentración. Eso es por meter una Demolición solo para quitarla el reflejo, eh. Voy a quitar el reflejo. No me quita mucho con el Brillo Mágico. Y no sé si la Demolición lo matará. Vale, lo mata la Demolición y además le rompo el reflejo. Vale. Ha salido perfecto, eh. Pensaba que la Demolición iba a dejarlo con vida. Pero ha salido perfecto. Porque lo he rematado y le he quitado el reflejo. Vale, va a sacarme a Avaluf. De primera sigo en el combate y de segunda se me da Migue también. ¿Qué puede tener este Avaluf? ¿Por qué ha sacado Avaluf? Cuando te hace un cambio así, huélete cosas raras. ¿Por qué Avaluf? ¿Por qué Avaluf? Va a tener algo, eh. Va a tener algo, eh. Va a tener algo. Va a tener algo, eh. No me fío. Vale, aguanto. Vale, Avaluf. ¡Echale huevos, King of Meal! Toma más rápido, cabeza de hierro. Mitad de vida. ¿Qué me hace? ¿Qué sucede? No vas a perderle una herida de fanividades, ¿no? Tendría que haber cambiado. Plancha corporal. Todos ahora con ataques de tipo lucha, eh. Todo el mundo ahora con ataques de tipo lucha para reventarme al King of Meal que come por 4 de lucha. Todo el mundo ahora con ataques de tipo lucha. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Colvina algo más rápido? Sí, si el King of Meal era más rápido, combina algo más rápido de calle, vaya. Pues nada, por tonto. Me ha pasado por tonto. Me ha matado dos veces al King of Meal por pensar que no iba a tener ataque de tipo lucha. Y sí, tener ataque de tipo lucha. Me ha pasado dos veces lo mismo, eh. Si King of Meal no hubiese tenido ninguna debilidad por 4, no me habría matado ningún Pokémon en el tomando ni ninguno se agita ahora. Bueno, voy a sacar a Goat, que es tipo planta. Sigo y cambio ahora. Bueno, es evidente que me va a hacer algo de tipo planta, ¿no? Excalibur resiste planta por 4. Corpulencia. No, pues no me ha hecho nada de tipo planta. Se ha subido el ataque y la defensa. Dudo que tenga algo para hacerme. Alud. Otra corpulencia. Espérate que el Goat, este se está poniendo tonto, eh. Hostias. Carantoña. ¿Por qué? Venga, toma, te comes un crítico. Te comes... ¿No? Espérate, sí. Espérate, 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 espérate. Vamos a ver si el primero le ha quitado... ¿Por qué el segundo le ha quitado tantísimo más? No lo sé. No tengo ni idea. Vale, vamos a cargar a King of Meal. Eh, hola, mira. Me suena. Recibe fuerzas de los aliados caídos. ¿Qué? ¿Qué habilidad es esa? El mío no tiene esa habilidad. Vale, a ver, este tío es siniestro a cero, pero yo ya no sé ni qué va a tener. Es siniestro a cero, pero qué puede aprender. El mío tiene demolición. Vale, si saca a Nihil Ape come... No, no come nada, no come nada, la verdad. A mí Nihil Ape podría ser una buena opción y un tajo cruzado lo manda al carrer. Y Colmi Largo, pues creo que también podría ser una buena opción. Me va a atacar físico casi seguro. Colmi Largo, voy con Colmi Largo. Me va a hacer algo de tipo cero, probablemente. O a cero o lucha. A cero. Aguantamos bien. Y una demolición es por cuatro. Vale. Vale. Te he dado de tu propia medicina, eh. Sin cambio. Voy a sacar a Meluza, que es agua psíquica. Agua psíquico. Podría sacar a Don Dozo. Es que me da a mí que el cambio es Don Dozo, eh. Porque estos dos son lucha. Es que nadie dice fuego. No, el cambio es Don Dozo. Don Dozo y vamos viendo. Don Dozo y vamos viendo. No tengo nada super eficaz para hacerle. Pero el cambio es Don Dozo. De repente empieza a llover otra vez. Hidro Ariete. Esa lluvia que se ve de fuera, yo no sé si afecta al combate, eh. Porque es lluvia que viene y va. Vale. Le hemos aguantado muy bien al Hidro Ariete. Le queda solo Meluza y otro Pokémon más, eh. Vamos a intentar paralizarlo. Psicocorte. No me quita mucho. Golpe cuerpo. Tampoco le quito mucho. Tampoco le quito mucho, pero bueno. A la larga creo que me lo llevo yo. Y a la larga con suerte lo voy a paralizar. Psicocorte creo que puede amedrentarme. De momento no lo hace. Y paralizamos. Perfecto. Perfecto. Recuperamos ahí un poquito con los restos. Creo que no va a necesitar dos golpes más, pero a la larga me lo llevo. ¿Vale? Oh, está paralizado. Qué maravilla. Qué maravilla, Don Dozo. Qué maravilla, Don Dozo. Pues otro golpecito y está fuera. Otro golpe y está fuera. Golpe cuerpo. Y al carrer. Queda un Pokémon. Queda un único Pokémon. Un único Pokémon que es... Glimora. Esto es roca veneno. Sigo. Daría, es bien que no confiarte todavía. Bajar la guardia podría costarte caro. ¿Va a tener a cristalizar? ¿En qué? ¿En roca o en veneno? ¿O en otro tipo? No lo sé, pero yo lo primero voy a hacer hidroariate. Si hace a roca le voy a meter una buena hostia. Si hace a veneno, pues le voy a meter neutro. Luz que al hombro es el camino a la victoria. Brilla por mí una vez más, Glimora. A ver a qué tipo va, eh. ¿Ronca veneno? ¿U otro? Roca. Roca le vamos a pegar una buena hostia. Roca le vamos a pegar una buena hostia. Yo no tenía cristalizado porque no sabía que iba. ¿Onda tóxica? Uh, cuidado. Me ha matado de otra, eh. Uh, tío, se ha quedado cerquita, eh. Hostias, capa tóxica. Vale, voy a sacar un Pokémon ahora que se va a envenenar. Es que yo creo que aunque me proteja ahora otro turno... Sí, bueno, gano un turno protegiéndome, pero... No, no estoy ganando nada, ¿no? Recupero unos pocos pensé, pero ya está. A ver si se ejecutan los movimientos a este nivel de competición. ¿Qué es interesante estar en la Cuspide? No lo sé. De la explosión. De la explosión de Roca, eh. Bueno, supongo que me mata igualmente. Me mata. Vale, si yo sigo en el combate me va a matar. Me va a hacer algo veneno. No tengo disponible a mi tipo acero. Pero sí tengo disponible a Colmilargo. Y Colmilargo en principio no es débil. Ganada de lo que me haga. Si me ataca por lo especial, sí puede ser que nos llevemos ahí una hostia un poquito buena. Si me ataca físico, voy a aguantarle y lo mato en el siguiente turno porque soy más rápido. Yo creo que lo aguanto y... Aunque me haga un ataque especial también lo voy a aguantar. Colmilargo. Tienes que ser tú quien finaliza esto. Ahí viene. Se envenena. No pasa nada. Ese envenenamiento no va a ser relevante. Tiene explosión. Si es especial, cuidado. Pero estoy por roca, eh. ¡Wow! Estoy por roca. No me quita nada. No me quita nada. Y de hecho la onda tóxica tampoco me habría quitado casi nada. Pues soy más rápido. Y señoras y señores... Terremoto para todos. Colmilargo. Que va a finalizar el combate. Vamos a vencer a la supercampeona Sagita. Claro que sí. Golpe crítico. Bueno, un crítico de terremoto, ya ves. Un golpe magistral. Te mereces una ovación cerrada por ese ataque. Sí, sí, sí. Suelta. Suelta, suelta púas. Suelta púas que ya a mí me da igual. Suelta púas que a mí me da igual. Chicos, lo hemos hecho, eh. Y con solo una caída. Joder, justo vencemos el combate y se hace de día. Superas ampliamente mis expectativas. Sí, la superó. Vámonos, señores. Sí, señores. Tu uso de los movimientos es tan sublime como tu fuerza. Este es el nacimiento de otro gran entrenador de Parlea. En mi sentido, enhorabuena por tus nuevos galones, campeón José Ángel. Ahora sí que sí, enhorabuena de la buena. ¡Hala! Lo has conseguido. Enhorabuena. ¡Qué escena tan conmovedora! Ya he abierto el grifo otra vez. Los entrenadores sois el verdadero tesoro de Parlea. Y quienes se coronan como campeones villan con luz propia entre todos ellos. Campeón José Ángel. Ahora tu cometido es servir de guía y ejemplo a los demás entrenadores de Parlea. Vamos, te acompaño a la entrada. Seguramente cierta compañera de clase te estará guardando impaciente. Me suena, ¿eh? Me suena, me suena. ¿Habrá que enfrentarse a Mencía? Ángel. No hace falta ni que me lo diga. Hasta acaban de nombrar campeones. ¿A que sí? ¿Le digo que no? No, sí, sí. Ya lo sabía yo. En cuanto terminaste de prueba la actitud, la super me llamó para darme notición. ¿Sabes lo que eso implica, no? Que los dos somos campeones. Como ambos hemos alcanzado el rangón de campeones, estamos en igualdad de condiciones. Así que déjame hacerte otra pregunta. ¿Querrías ser oficialmente mi rival? Sí. ¡Toma! Ahora que estamos a la par, puedo enfrentarme a ti sin contarme un pelo. Así que venga, vas a ver cómo soy cuando me pongo seria. Campeona Mencía, no te apresures tanto. ¿Qué pasa, super? ¿No es que el campeón se hace con milagro y los demás acaban de terminar el examen de campeona, tú? Como campeón deberías tener más en cuenta las circunstancias de los demás. Tiene razón. Siempre se me olvidaba de estas cosas, perdonad. Además, ¿de verdad querrías que tu primer campeote contra rival de altura fuese en un lugar como este? Bueno, ahora que lo dice... Dejenos usar al NB como te de la Liga a Pokémon 12, por favor. Creo que hay un lugar incluso más apropiado para vosotros. ¿Más apropiado? Uy, ¿dónde crees que puede ser? ¿Qué tal es de tu casa? Uy, estaría guapo ahí, ¿eh? Sí. Ja, ahí se te ha convertido por primera vez. No está ni mal, pero me resulta tan femenino que quizá le faltaría ese toque especial, ¿sabes? ¿No se te ocurre en ningún otro sitio? El mes o del tesoro. El mes o del tesoro. ¿No se te ha convertido en algún significado especial para vosotros? No, ninguno. Es cierto que ahí está la línea de campeonato de gimnasio, pueblo de vestura, y tenemos... Bueno, recuerda jugar un laureano, pero no sé. Este era evidente que no era. No creo que presentarnos allí así de improviso resulte deshonrado. Ya sea mejor discurrir en algún lugar más idóneo. Ciudad Meseta. ¿De qué queda, vaya? Oh, con que Ciudad Meseta, el lugar en el que comenzamos nuestro viaje. ¿Te acuerdas de lo que nos dijo el director Clavel? El premio de nuestra curricular consistía en la usia del tesoro, ¿no? Creo que yo ya he encontrado al mío. Un rival digno de que utilice todas mis fuerzas al enfrentarme a él. Mi tesoro es tú. Qué bonito eso, ¿no? Así que, si no te importa, espero la arena en el combate de la plaza mayor de Ciudad Meseta. Nuestra relación va a tener respeto a la admiración muta, me resulta envidiable. Por mucho que se me conozca como super, sé que la cantidad de la Mencía no se empleaba a fondo ni siquiera en su combate final contra mí. Sin embargo, creo que contigo será distinto y demostrará su verdadera destreza. Pues hay que enfrentarse a la Mencía. Hombre, esto era evidente, ¿no? Que iba a ocurrir. Vamos a curar, ¿no? Sí, vamos a curar que estoy un poco hecho mierda. Y nos vamos a enfrentar a la Mencía. Y ya con esto, entiendo que daremos por finalizada la travesía de la victoria. Pero ya somos campeones, ¿eh? Han faltado aquí unos créditos o algo, ¿no, tío? Siempre que ganas una liga, tío, unos créditos, ¿no? Lo he echado un poquito en falta. Bueno, Mencía está esperándonos ahí. Vamos. Pero es verdad, ¿eh? Yo no sé, no sé vosotros, pero yo he echado en falta los créditos. Bueno, a ver. ¿Qué hace cuenta Mencía? ¿Qué equipo tendrá Mencía? ¿Pero que vamos a pelear aquí en medio de la ciudad? Sí. Parece ser que sí. No puede quedar mucho. Ah. O sea, por fin no apareces. No me lo hago ahora de disputar este encuentro entre campeones. Parece que mucha gente se ha hecho de con el coprote y ha venido a cotillear. Pero de una cosa estoy segura. Entre todos los que se han reunido aquí, yo soy la que más ganas tiene de empezar. Mira, claro. Ahora sí que sí. Todo listo para el espectáculo. Ha llegado el momento de comprobar una cosa. ¿Podrá la fuerza que ha nacido en ti superar la mía cuando combate en serio? Solo hay una forma de saberlo. Chicos, se viene el combate final. Contra Mencía. Allá que vamos. La campeona Mencía te desafía. Legan Rock. Buena apertura, eh. Sí, la verdad que muy buena apertura. No te imaginas las ganas que tenía de competir con el TG aquí. Ya no puedo esperar más. Sí, sí. Tranquila, tranquila. Un poquito más vamos a esperar porque... Uh, 65, eh. Cuidado. Hostias, me cuelan las trampas rocas en torno a uno. Menuda mierda. Eh, jodido, eh. Jodido el resto del combate. Jodido el resto del combate con esas trampas rocas. Y pensaba que te enseñé la compatibilidad entre tipos. Ahora me lo que has sufrido las consecuencias. No, realmente tú a mí no me has enseñado nada, eh. Yo ya me la conocía, eh. Me decía. Vale. Gudra. Hostias, Gudra, eh. Gudra. Supongo que don 12, porque sacar a Max Calibur. Eh... No sé, voy a mirar velocidad de Gudra, pero... Max Calibur se comería un golpe. Y si Gudra es más rápido, dos. Y Gudra es más rápido, así que... No, Max Calibur no es buena opción aquí. Eh... No, va a ser buena opción don 12. Don 12 va a ser buena opción. Pero va a hacer algo probablemente de agua. Así que lo vamos a resistir bien. Gudra. A ver, un segundo. Gudra es dragón agua, ¿no? Ah, que Gudra no es agua. Gudra es dragón puro. Vale. Me ha bajado... Que me ha bajado la precisión, ¿en serio, tío? Tocada de huevos, eh. Tocada de huevos absoluta, eh. Igual sí podría haber sacado el Vax Calibur, eh. Pulso dragón. Bueno, pulso dragón, cuidado. El agua a la dosa me habría quitado muy poco, pero pulso dragón sí me habría hecho daño. Eh... ¿Le aguanto otro? Voy a protegerme. Voy a protegerme. Me ahorro un golpe. Me recupero algo más con los restos. Y así aseguro que no me mata. Vale. No me he matado un pulso dragón ahora. Ojo, la cuestión también va a ser que no falle yo el agua a la dosa. Que llevo una bajada en precisión. Que yo no me falle, perdón, el... El oído cocina. Pulso dragón. Aguantamos, eh. Vale, 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 vale. No falla. Gudra fuera. Vale, ok. Ok, bien, bien, eh. Vale. Bien. Y lo bueno es que como tengo el don dozo, voy a dejarlo en combate. Y voy a hacer una protección ahora, salga quien salga. Y vemos que tiene. Pau bot. Vale, Pau bot es cero problema. Pau bot es cero problema porque aquí el cambio clarísimo es con mi largo. Y... No, no me golpea. Terremoto ahí fuera. Esta es clara. Esta es clarísima. Vale, me recupero algo con los restos. Y ahora sí, cambiamos a don dozo. Tranquilamente. Pero yo me he curado un poquito más. Vale, y aquí es claramente con mi largo. Me va a hacer las electropalmas. No me va a golpear. Y después probablemente vaya a ser más rápido. Y si no soy más rápido, tampoco creo que me ha ganado. Súper fuerte. Claro, sí, me han dado las rocas. No me afecta. La electropalma. Terremoto y fuera. A bocajarro. Vale, veis que me meto un golpe duro que es a bocajarro y no me ha quitado ni la mitad. Es que no me ha quitado ni la mitad de la vida con el... 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 A Pau bot estaba claro que no era un problema. Y no lo sigo. Bien. Dudón Spars. Dadan Spars. Dadan Spars. Dadan Spars. De primera seguimos. Y de segundas... Le quedan cuatro Pokémon. Uno es el último y es el inicial. Pero de los otros tres, ha decidido sacarme al Dadan Spars. Que por cierto, son un Dadan Spars con tres... Con tres nódulos de estos, ¿no? Creo que sí, ¿eh? Sí, sí, este me lleva tres, ¿eh? ¿Por qué he elegido sacar a Dadan Spars? Tiene algo. Este tiene algo. ¿Qué puedo hacer? Soy más rápido que este Pokémon, ¿no? Es probable que aguante una demolición, pero... ¿Qué puede tener este para quitarme 151 PS al Colmi Largo que tiene una defensa física que es una locura? No tiene nada. Es que no puedes tener nada. No puedes tener nada. Demolición. Vale, me imaginaba que lo iba a aguantar. Hipertaladro. Claro, claro, que aguantamos. Claro que aguantamos. No tiene nada para hacerme. He dudado, pero nada, nada, nada. No tiene nada. Está fuera. Vale. Le quedan tres. Orfua. Seguimos y probablemente voy a cambiar así al IG, ¿eh? Ya puede tener este. Yo a Orfua lo utilicé un tiempo. Es a cero. Es inmune a ataques de tierra. ¿Aquí te pone terremoto superificado? No, no, no. Este Pokémon es inmune a ataques de tierra. ¿Qué me puede hacer? No me puede hacer nada, ¿eh? No me puede hacer nada. Demolición. Va a aguantar uno. Y yo le voy a aguantar un golpe. Con la férrea. Y tanto que le voy a aguantar nada con la férrea. De hecho, mira, es que ni siquiera me golpea. Me está sacando dos Pokémon porque no tiene nada que hacerme. No tiene nada que hacerme. Orfua no está fuera y solo le queda uno. Solo le queda uno, ¿eh? Y es el inicial. ¿Qué? ¿Qué? Lo tenemos hecho, ¿eh? Mi oscarada. Lo tenemos hecho. Lo tenemos hecho. Aunque estemos acordados, sé que este pequeñín va a dar lo mejor de sí. Mira y verás. No ha sido muy complicado. Lo hemos tenido bastante controlado al combate. Va a tener que cristalizar en planta. Y aquí yo creo que es inicial contra inicial. Aquí es inicial contra inicial para cerrar el combate. Vamos. Que le dirje. Dale duro. Bueno, ¿este era siniestro? Que brille mejor de cristal en mi mejor baza. Este era siniestro. Puede ser, pero vamos. Yo voy a tener que cristalizar ahora y aunque sea siniestro, no me van a meter super eficaz. Espera, que cristaliza en planta. Y oscarada es el Pokémon que elegí contigo aquel día. Quiero que veas cuánto ha crecido. Truco floral. No vamos a hacer mucho. Ya. Y eso que os digo crítico. Si el golpe crítico es el fruto de nuestro empeño. Pienso ganar cueste lo que cueste. Sí, el fruto de nuestro empeño y que ha tenido mucha suerte. Que no pasa nada por decirlo. Canto al diente. ¿Soy más rápido? Yo creo que sí, eh. Es que la dirigente debe ser el más rápido. Ojo, si no es más rápido y me mete algo que sea neutro... Cuidado, que igual me la lía. Cuidado, que igual me la lía. Que la dirigente es más rápido, ¿no? No. Madre mía, no me ha quitado nada. Una es a la hora hombría. Pues ya está, ahora sí. Se acabó el combate. Señores, se acabó el combate. Hemos ganado a Mencía. Adiós. Chao, 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 chao. Mi Euskara ha debilitado. Vencimos a Mencía. ¿Y esta batalla negra? Toma ya. Increíble. Está claro y se me ha ganado nadie más fuerte que tú. No me lo puedo creer. Te juro que he combatido con toda mi fuerza. Si aún así... Y aún así te he ganado. Aún así... Uff. Es que no hay nada como los combates Pokémon. Mira que sé que me gustan, pero nunca dejó de sorprenderme de lo mucho que me divierten. Muchas gracias, ¿eh? Para la próxima no voy a sorprender. Ahí está, ahí está la gente aplaudiendo. Claro que sí. Pero no llores. Así que ya sabes, un descansito y... De vuelta a la palestra. Qué ganas de volver a enfrentarme a ti. Relájate un poco, hombre. ¿Qué poco vamos a caer en el siguiente combate? No me decido. Relájate, relájate un poquito, anda. Chicos, vencimos a Vencía. Vencimos a Gitarra. Vencimos al alto mando. Pónmelo por aquí, ¿no? ¡Ay! Travesía de la victoria. Ruta completada. Llamadita. Oh, ¿será Álbora? ¿O Damián? Damián. Bueno, soy yo, Damián. Epa, te he dicho que no me echas las patas de encima, chicos. Se me hace como loco al oír tu voz. Bueno, que te llamaba por haber sido acordada de lo que hablábamos acerca de ir al área cero. Sí. Pues claro, como vienes a olvidarte algo tan importante. Si bien que te has logrado una buena reputación durante tus aventuras por cual día. Gracias a eso ya tenemos a dos personas dispuestas a ayudarnos con lo del área cero. No te quijarás, hemos reunido un buen equipo. Entre los cuatro del área cero será un paseo. En fin, mejor lo hablamos en persona. Te esperaremos en la puerta cero. Te mando la ubicación exacta y ven pitando a ser posible. Vale. Se ve guapo esto, ¿no? La vez que nos salgan de la gana ya es esperar. Tiff, tiff. Señoras y señores. Lleva el momento de irse al área cero, vale. Tenía más ganas de esto que de la liga, la verdad. Tenía bastante más ganas de esto que de la liga. Pero bueno, hemos completado la liga. Oye, la liga ha estado bastante bien. Hemos vencido también a la supercampeona, a Sagita. Y también a Mencía. Y ahora tenemos que ir aquí. Vale, marca el destino. No sé cómo se llega ahí, pero vale. Ya veremos. Ya veremos en el siguiente episodio, chicos. Este lo vamos a dejar por aquí. Este es el equipo campeón. Quien Campite es el único que ha estado ahí. A ver, ha tenido sus cositas. Lo que pasa es que no, lo comía por cuatro de lucha y ha muerto dos veces. De hecho, ¿ha muerto dos veces o...? No, contra Mencía no, ha muerto, ¿no? No, contra Mencía creo que no. Bueno, bueno, chicos. Equipo campeón. Me ha faltado como darle más empaque a esto, ¿no? Más de... Oye, un juego de la fama. Sacarte a los Pokémon, ¿no? Joder, pues lo que ha sido toda la vida una liga en Pokémon, ¿sabes? Vencer la liga y te saca tu juego de la fama. Te saca como tu final, digamos, con sus créditos. Me ha faltado un poquito también de peso, ¿eh? Pero bueno, han decidido plantarlo así, pues yo qué sé. Me ha faltado a mí. A mí me ha faltado un juego de la fama. De toda la vida. Bueno, chicos. Me callo. Y nos vemos en el próximo episodio. Área Cero. Tengo muchas ganas. Adiós.